Y ya centrados en la visita al barrio que hicimos ayer, al entorno de La Viña, Diego de León y Sacramento, paso a trasladar todas las preguntas y ruegos. Nos reunimos, como siempre, además de con vecinos y vecinas, con las asociaciones del entorno. Ahí tenemos que decir que la Asociación de Vecinos nos trasladó la petición de que se volviese a los plenos por la tarde. Era una asociación que habitualmente venía a los plenos y que no puede hacerlo desde que estos son por la mañana. La Asociación de Vecinos, además, ha desarrollado dos promociones de viviendas en este municipio, uno en el ámbito de Desavieja y otro en el ámbito de Tempranales. En el ámbito de Desavieja fueron muy beligerantes con la constitución de la entidad urbanística de conservación de Desavieja. Y ahora están preocupados también con la constitución de la entidad urbanística de conservación de Tempranales. Preguntan si el resultado final va a ser el mismo, es decir, si finalmente, una vez constituida la entidad urbanística de Tempranales, se va a dejar en letargo, por así decirlo, como está la entidad urbanística de Desavieja. Si, por el contrario, se va a poner en marcha y, por supuesto, si se le va a dar el mismo trato a la entidad urbanística de Desavieja. Es decir, si se piensa en poner en marcha las entidades, si va a ser solo la de Tempranales o si va a ser la de Tempranales, la de Desavieja, la de Tejas Verdes, Arroyos, Pilar de Abajo, etcétera. Preguntan, lo hago en fórmula de pregunta, se hace un seguimiento de las plazas reservadas para discapacitados que se han dado en base a unas peticiones concretas y que esas personas a lo mejor ya no viven en ese entorno, porque ellos detectan algunas plazas que los usuarios habituales ya no viven en el barrio y que, por lo tanto, se convierten en plazas en desuso. Y no olvidemos que es una zona donde el aparcamiento es un serio problema. Piden reductores de velocidad en la calle Diego de León. Porque, bueno, la velocidad de los coches junto al parque, hablamos precisamente ayer con el concejal, con el señor Carrillo, y nos comentó la intención de poner una valla protectora, pero, aun así, en la zona del paso peatonal siempre es un riesgo y la mejor manera no es solo evitar que los niños crucen por cualquier sitio, sino que por el sitio por donde tienen que cruzar los coches vayan despacio. Y eso se puede hacer con reductores de velocidad en los pasos de cebra. Con el tema de las plazas de aparcamiento, detectan, lógicamente, son conscientes de la eliminación de numerosas plazas de aparcamiento con las obras ejecutadas y ven que, al no contemplar el proyecto Badenes-Bolardos en las calles, en las aceras, donde no hay plazas de aparcamiento, la realidad que ocurre, si juntamos eliminación de plazas de verdad y aceras sin volardos, es que ayer, a las nueve y cuarto de la noche, cuando salíamos del barrio, yo me di una vuelta con el coche y en absolutamente todas las aceras que no cuentan con plazas de aparcamiento, había coches aparcados encima de la acera. Es decir, que hemos pasado de tener aceras pequeñas a no tener, porque si hay coches que ocupan la acera completa, pues la verdad es que eso se complica. Si a esto le sumamos que en ese entorno también hay una serie de locales comunitarios, religiosos, de asociaciones, que en algunas ocasiones cuentan con afluencia de mucha gente, pues provoca que los problemas de aparcamiento y de ocupación de aceras se multipliquen. Piden también en Diego de León la posibilidad de una zona de carga y descarga, que se estudie. Con respecto a la obra que se ha realizado en el barrio, voy a empezar por un halago que se ha hecho. A la gente le gusta la iluminación, las luces, la luz que da, están contentos con eso, para que vea que no solo trasladamos quejas y protestas. Eso sí, ya sobre la ubicación de las farolas, pues hay más discrepancias, porque como bien conocen los concejales, ha habido quejas tanto por la ubicación de las farolas como por la luz que proyectan en el interior de algunas viviendas, y nos la han vuelto a transmitir. En la zona también de las asociaciones, las asociaciones disponen de un espacio público abierto, en la trasera de los locales para asociaciones, irnos tanto los vecinos y vecinas, cuyos balcones dan a ese espacio, como las propias asociaciones, nos han transmitido la presencia de roedores. Entonces, pedimos que se acometa algún tipo de desratización, porque por esos jardines, por esos parques, corren ratas y ratones. En el parque de Diego de León se ha remodelado dentro de la obra. La verdad es que la obra, yo creo que ha pecado de una excesiva rigidez, quizás por la fórmula elegida en su desarrollo, es decir, un proyecto que inicialmente era municipal, pero que desarrolla la Comunidad de Madrid y que ha imposibilitado muchos cambios. Entonces, una de las quejas, por ejemplo, no entienden los vecinos por qué un parque que ha sido remodelado no hace demasiado, como es el parque y la zona de juegos infantiles de Diego de León, donde no estaba en especial mal estado el caucho donde jugaban los niños, pues se ha levantado para volver a ponerlo igual. Por cierto, que ayer, cuando nos fuimos, seguían en ese parque los bidones del pegamento, producto peligroso, sin ningún tipo de protección y con el peligro que puede suponer para que alguien lo coja, lo vierta, lo abra, etcétera. Ese dinero y esa inversión hecha en ese parque, que a lo mejor no lo necesitaba, sí que se podía haber utilizado para solar la parte que los vecinos reclaman que se pueda solar. Que yo sé que el concejal de urbanismo ya me ha contestado en un par de ocasiones que no se puede hacer, pero lógicamente allí hubo muchos vecinos que nos pidieron que volviésemos a reclamar al ayuntamiento que actuase como ha actuado hasta ahora, es decir, que contemplase toda esa zona como un espacio público, que lo remodelase al mismo tiempo que remodela el resto de la calle y que, por lo tanto, dé un tratamiento uniforme a todo ese espacio. Si hay que ceder ese espacio al ayuntamiento, los vecinos están dispuestos a ello. Ayer nos lo transmitieron, que si lo que queremos es que sea público, no hay ningún problema que se transmita, porque además tienen un miedo, que yo transmito en forma de pregunta. ¿Se va a dar instrucciones al barrendero municipal de que no limpie esa zona? Porque se está limpiando, quiero decir, hasta ahora se estaba limpiando, pero si aplicamos el mismo criterio, desde luego nuestra opinión es la contraria, evidentemente. Creemos que ese es un espacio público, siempre ha sido espacio público y el ayuntamiento debe ser también partícipe de ese hecho. Ya yéndonos hacia la zona del Alcosto, avenida Colmenar Viejo, aparte de quejas habituales, como son las de la limpieza, que, por supuesto, hacen un poco menos vistosa la remodelación del barrio, sobre todo, no solo de las calles, sino también de las fachadas, con el tema de pintadas. En la zona de la calle Infantas, es decir, esa zona peatonal, es una zona muy dura, muy fría y reclaman algún tipo de acondicionamiento. No se pueden plantar árboles porque hay un aparcamiento debajo, pero sí se pueden buscar fórmulas alternativas. Reclaman también más bancos para personas mayores, tanto en la propia avenida Colmenar Viejo, como en la propia calle Infantas, como en la avenida de la Sierra y, en especial, en frente del Centro Comercial La Viña. Toda la acera del Centro Comercial La Viña no cuenta con un solo sitio para sentarse en ese lateral de la avenida de la Sierra. Además, los parterres que hay en ese centro comercial, en la puerta de ese centro comercial, están bastante deteriorados, son utilizados como cenicero. No vamos a justificar a los ciudadanos incívicos, pero también es cierto que no hay un solo cenicero en la avenida de la Sierra, en el lado del centro comercial, y, por lo tanto, se podría hacer alguna actuación de mejora, yo creo que sin demasiado coste. Preguntan, por supuesto, por la apertura del Centro Comercial La Viña. Queríamos saber cuándo se va a abrir definitivamente el Centro Comercial La Viña y no solo la parte deportiva, sino también cuándo se van a poner a la venta o alquiler las concesiones de las plazas de aparcamiento para poder paliar un poco la falta de aparcamiento en esa zona. Y nos hacen una petición o hacen una sugerencia que ya hemos trasladado en alguna ocasión y es también con respecto al aparcamiento de La Viña, pero la antigua. Ahí hay plazas de aparcamiento. Ahí en su día esas plazas de aparcamiento también se concesionaban a vecinos y vecinas para que lo pudiesen utilizar por la noche y también podría ser un mecanismo para poder mejorar la movilidad en la zona. Con respecto a ese aparcamiento de La Antigua Viña, una vecina nos pregunta por qué los titulares de las plazas de aparcamiento a las que da acceso tienen que limpiar el acceso cuando, lógicamente, es un acceso que está en la calle, que es donde actúa la policía, donde el alumbrado es público y preguntan por qué la limpieza, sin embargo, tiene que ser privada para ese acceso, lógicamente antes de la puerta que da, que es ya, digamos, aparcamiento. Hubo quejas sobre la zona azul, por supuesto, y el efecto frontera que hace en toda la zona. De vuelta a la calle Infantas, una vecina nos pide que, por favor, se friegue, porque, especialmente en los soportales, ahí hay suciedad acumulada, ahí orinan los gatos, los perros y otros animales, por decirlo finamente, y piden, bueno, pues que se friegue, no sería la primera vez que se hace y que se limpie. Piden también que se reestudie todo lo que es el cruce de Colmenar Viejo con Asturias, porque es peligroso tanto para vehículos como para peatones. Tanto los pasos de cebra como los vehículos, pues ahí es un punto de encuentro bastante peligroso que probablemente se pueda regular mejor de cómo está. En la calle San José no están contentos con la remodelación que se ha hecho. Piensa en que se podía haber aprovechado para reducir la pendiente tanto de la calle como para incorporar rampas en algunas de las escaleras, y finalmente hay escaleras donde se podía haber sustituido por una rampa y se han mantenido como escaleras, y calles que la pendiente se podía haber suavizado y todo lo contrario se ha acrecentado. Y, por último, trasladar una queja de todo el entorno de las calles de los ríos, parece ser que hay un chico que además tiene problemas, una cierta discapacidad que se dedica a robar contenedores, a acumularlos, a robar los felpudos de los portales que encuentra abierto, a acumularlos. Es una situación complicada, pero yo creo que el ayuntamiento debería intentar actuar a través de servicios sociales, además de medioambiente, y los vecinos tienen la sensación de que va la policía y la policía no hace nada, porque a lo mejor tampoco tiene que hacerlo, pero en cualquier caso quieren una respuesta o una proactividad mayor por parte del ayuntamiento. Y nada más. Muchas gracias.